algo así como yo te amé ni en sueños no podrás imaginar pues fue una hermosa forma de vivir de morir de sentir y a tu sombra seguir así es como te amé como yo te amé jamás te lo podrás imaginar pues todo el tiempo te pertenecí ilusión no sentir que no fuera por ti así es como te amé como yo te amé por poco o mucho tiempo que te quede por vivir espero que jamás podré volver a repetir comprendo que es una exageración cuánto yo te amé y como yo te amé pero dudo que algún día tú lo puedas entender tendrías que enamorarte como yo lo estoy de ti para así saber cuando yo te amé cuando yo te amé cuando yo te amé por poco o mucho tiempo cuando yo te amé y como yo te amé pero tú te amé pero tú no te amé pero tú no que algún día me lo puedas entender tendrías que enamorarte como lo hice yo de ti para así saber cuando yo te amé cuando yo te amé como yo te amé pero tú no te amé cuando yo te amé pero tú no te amé bien yo te amé Gracias.